Hola a todos, soy Gracia, bienvenidos una vez más a mi canal y como ya saben se acabó octubre así que vamos a ver cuáles fueron los productos favoritos de este mes para mí así que vamos a empezar Primer producto del mes favorito fueron mis iluminadores de Navi y estos yo lo indiqué en un video que justo hice un maquillaje probando un iluminador y lo seguí utilizando y realmente me gustaron por ejemplo estos comienzo en maquilladora usualmente utilizo el más clarito para las pieles más claras y el más oscurito algo como para las chicas que somos más o menos de mi color y ese es el iluminador que estoy ocupando ahora este es del que el Navi Get Gorgeous Bronzer Bacon y el más Navi Get Gorgeous High Lining High Light Powder y este no tiene nombre pero el otro es más caliente y el otro es más oscurito y esos son los que me encantan el otro producto favorito del mes son mis correctores de mix y yo los ocupo siempre me gusta la cobertura que da son muy muy cubrientes y yo ocupo el número 04 y el más oscuro el 08 lo malo es que no hay más oscuros de este este es como que el tono más oscuro pero no se preocupen porque si son de mi tono o son más claritas este le va a ir súper bien para la parte de los contornos y pues si son más oscuritas que yo tengo menos que hacer que yo no me lo hago otro producto que estaba utilizando mucho y casi se negaba es este corrector de C.E.S.M. que es I Love Stakes se llama A Shadow Base y en este tono hay un tono que es uno súper clarito que va como para todo tipo de piel y fija muy bien las sombras durante todo el día hace que dure mucho mucho y pues es un poquito más conveniente que en las otras marcas y me gusta la tienda otra cosa favorita de este mes es igual de mix y es la base Stake Make Bath No Flat de NYX y me pareció súper chévere se la recomiendo al menos si tienen piel grasa a mí me ha funcionado súper súper bien la que yo utilizo es Medium Beige o la número 06 si es que quieren saber es súper cremosita la textura y la cobertura es... primero la textura se hace mal eso ayuda a no tener brillo y la cobertura es una muy buena cobertura dura igual todo el día que evita que brilles y hasta ahora me ha ido súper súper bien lo que me gusta igual de NYX es que no tiene... no hace pruebas contra animalito así que es cruelty free y yo se las recomiendo chicos tienen que ocupar esta base yo pasé buscando bases que son para pieles grasas y pues he probado algunas y la que hasta ahora por ejemplo que es un poquito más conveniente que la que yo ocupo que es MAC y como estamos en el Ecuador MAC aquí es un poco más caro entonces NYX es una muy buena opción si quieres utilizar una base diaria que no te haga brillar pero también que tenga una buena cobertura otra cosa de Scent es este rímel de cejas este rímel de cejas se llama Make Me Proud y este viene en dos tonos si no sé, hay uno que es más clarito y este que es más oscuro pero yo soy el tono más oscuro que son más para las castañas y el otro es como para más rubias y este se llama Brownie Brow lo chévere de esta es que viene con unos pelitos súper súper chiquititos que lo que hacen es que te van rellenando la ceja a medida que te vas aplicando o sea, viene la fórmula y con unos pelitos súper chiquititos para que se fijen un poquito más y te den esa sensación de que las cejas son un poquito más pobladas otro producto Navi que me encanta son sus labiales los he estado probando y yo probé estos que son labiales mate pero vienen en esta presentación como los de siempre que son que vienen con esta brochita pero también encontré estos que son de la misma fórmula pero lo único que cambia es el aplicador es como una esponjita que tú la aprietas y sale el labial entonces tú colocas el labial y te vas poniendo de acuerdo a la cantidad entonces por ejemplo con este yo tengo que darle un poquito más de pasada por ejemplo me pongo una se seca súper rápido eso sí después saco un poquito más de labial y vuelvo a aplicar otra capa entonces es chévere para cuando quieres el color del labial que te quede así pero no te quede tan fuerte entonces puedes aplicar unas dos tres capas que no tienes que esperar que se seque como el otro por ejemplo en el otro si ven que todavía está como que líquido una parte y está esperando que se seque fuera ya se secó o sea la fórmula es la misma dura bien no es tan pegajosa así que me gustó yo utilicé mucho este que es color jump stain que es este lo por acá que es uno un cafecito igual este moca y este que me gustó que no es tan rojo como este sino es más bien más rojo pensé que era como vino morado no sé qué pero bueno no importa siempre nunca es además tener labiales y muchos colores pero este video fue súper cortito ya que solo hablo de productos espero que les haya gustado mucho no se olviden de comentarme aquí abajo cuáles fueron sus productos favoritos de este mes si tuvieron alguno o lo mismo si probaron alguno de estos y tienen pues sonidos positivos o negativos porque yo sé que como los productos son diferentes en cada persona pues tenemos varios puntos de vista así que yo en lo personal estos fueron mis productos favoritos este mes que yo los amé los he estado ocupando y me han gustado muchísimo así que no se olviden de que tengo mis redes sociales facebook instagram snapchat pues me pueden seguir si ustedes quieren es gratis si son nuevos por aquí pues mi nombre es gracia bienvenidos a mi canal de youtube no se olviden de suscribirse y compartir este video así que yo sé que este video fue muy 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 cortito pero no importa igual ya les voy a subir muchos más videos y nos vemos en el próximo video cuídense mucho chicas chao